Joseph Blatter debe renunciar a la presidencia de la FIFA de forma inmediata. Es la rotunda demanda de los principales patrocinadores del organismo futbolístico después de que el dirigente fuera imputado por la justicia suiza por el escándalo de presuntos sobornos y comisiones ilegales que salió a la luz en mayo. Coca-Cola y McDonald's, dos de los patrocinadores, han pedido la dimisión de Blatter en sendos comunicados publicados en las redes sociales. Sin embargo, el dirigente suizo, procesado penalmente por gestión criminal y apropiación indebida, ha dicho a través de sus abogados que no renunciará al cargo. Tras ser reelegido como presidente por quinta vez, posición que ocupa desde 1998, Blatter anunció su renuncia, pero poco después aclaró que seguiría en el puesto hasta la elección de su sustituto en 2016. El actual presidente de la UEFA al francés, Michel Platini, es el principal favorito para tomar las riendas del organismo rector del fútbol mundial.